Muy bien, ¿ya llegamos? ¿A dónde, papá? Yo te dije que no quería ir a ningún lado. Mira, mira, ¿ya? ¿Ya estamos aquí? Hola, Mateo. Estoy feliz de estar aquí, espero que esto te ayude a que te recuperes pronto. En los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Garrea. Y eso no lo trajo yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre es tu peper, pero no hice caso. Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre es tu peper, pero no hice caso. Que ni se me ocurra estar de nuevo. Junto a ti estar de nuevo. Junto a ti mi corazón no aguanta más fracasos. Es mi imaginación o estaba sonrisa. ¿Sí? Yo he hablado. Bueno, tú no te preocupes. Yo le voy a contar todo lo que piste para que vuelva a ser el mismo de antes. Eso espero, perdón. Que me promete la luna, que yo soy como una luna, que parezca una doncella de esas que hay que proteger, que sus vicios ha dejado, que su sueldo ha aumentado, que me promete la vida que yo siempre merece. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre es tu peper, pero no hice caso. Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre es tu peper, pero no hice caso. Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más acá. Tú y yo, que tanto me decían que no me convenías, que eras mi destrucción. Y siempre yo, tratando de dejarte, tu día ya llegó. Tu día ya llegó. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre es tu peper, pero no hice caso. Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre es tu peper, pero no hice caso. Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, y estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más acá. ¿Te gustó, Mateo? Sí. Con mucho amor. Estuvo supercule. Fue algo que te hicieron todos tus amigos, para que no sea tan pesado por lo que estás pasando. Me encanta que te haya gustado. Sí, gracias. Y muchas gracias a todos, bros. Bueno, y se nota mucho que te quieren tus amigos. Te quieren muchísimo. Claro, y en especial Patito, ¿no? Patito, ¿podemos hablar? Sí. ¿Qué pasa? De verdad que tienes unos temas increíbles. Me encantas. Ay, tan hermoso. Gracias. Espero que les sirvan a Mateo, porque está atravesando por algo muy duro, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que todos estamos muy preocupados. Ay, me emocionó mucho que me hayan buscado a mí, que sea yo a la escogida para alegrarle el día. Espero que sí se va a alegrarle. Sí, sobre todo Patito. Sí, sí, se nota que lo quiere mucho, ¿no? Sí. Ay, Sofía, estoy preocupada por lo que pueda pasar con Antonella. Ya sé, yo también. ¿Qué le dijiste? Pues que Fran tenía un problema y que lo iba a acompañar. No. Es que yo también puse de pretexto a Rich. Ay, no, eso no. Ay, no. Eso es una mala señal. Así que eso era. ¡No! ¡No! Por eso no me habías marcado, ¿verdad? ¿Nos vamos? Quien, espera. Bye, chavo. Bye. Y ustedes son... O sea, no se nota. Ellas son las divinas, pero no están visitadas. Ay, no, claro que sí, ¿eh? Claro que sí. Es que no lo puedo creer. Es que es en serio. Es que es Manilú, ¿verdad? O sea, no. Yo soy súper fan tuya. O sea, desde chiquita. O sea, yo he creado la de... No te pido que traigas flores, tampoco. Ay, pero bueno. Ay, no, no puedo creer. Mira, ¿sabes qué? Traigo mi libertad porque es una mujer precavida. Vale por dos. Por favor, fírmeme porque es para tu mejor amiga. Porque digo, digo, no que lo seas, pero luego no se cree. No, no, no puedo creerlo. Pues ponle con mucho cariño. Ponle que me lleves. Bueno, yo... ¡Está! No te hagas caso. La verdad es que siempre es así. Sí, sí. Claro que no, ¿eh? Ya, 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 Paola. Si quieres, nosotros la llevamos a la salida. Yo no soy Marbera. Gracias. Ay, no, pausa. Ay, no, pausa. Ay, no, pausa. Mírame. A ver, sí, a ver. Sí, sí, sí. 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 No, pausa. Fabiola se está yendo. Mírala, mírala. ¿Estás? Ay, ¿qué creen? Que usted esto me lo adivine.